El apunte habla un poco de términos, coeficientes. ¿También tendrían que conocer un poco, acordarse algo de cuando tiene un polinomio, qué grado tiene el polinomio? ¿Se acuerdan algo de eso? No te acuerdan nada. Yo primero no vi matemática porque ya la tenía de equivalencia en la primera y en la segunda. Por lo tanto no te acuerdas nada. Bueno, vamos a refrescar algunas cosas. A medida que vayamos viendo los distintos temas me voy a enterar de las cosas que no se acuerdan nada y vamos a ver qué puedo explicar. Acá escribí un polinomio que tiene dos términos. Cada término está separado por un signo, puede ser positivo o negativo. Eso es lo que me separa un término del otro. En este primer término yo tengo un número, una letra y una potencia. El número que está delante de la letra es coeficiente de ese término. Este término tiene como coeficiente el número 5. Y este término es de grado 2 porque la letra que tiene está elevada al cuadrado. Si hubiera tenido un quinto de A a la octava, un quinto es el coeficiente de este término y este término tiene grado 8. ¿Eso se entiende? Si hubiese tenido el coeficiente de este término, ¿cuál sería el coeficiente de este término? 9. El coeficiente. El coeficiente es el número que está delante de la letra. 1. 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 porque esto tiene un signo. El coeficiente de este término es menos 1. Y el grado es 9. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? No, no hay que resolver nada. Les estoy dando por el momento, no hay que resolver nada. Les estoy diciendo cuáles son los términos que yo voy a usar para que los identifiquen. Porque yo voy a decir, este término tiene coeficiente tanto, que ustedes no van a saber de qué estoy hablando. Si no les digo cuál es el coeficiente. Y tampoco van a saber de qué estoy hablando si yo digo que algo tiene grado 8, 1 o 4. Si no saben de qué se trata, cómo identificar el grado de un término. Se los estoy presentando, ¿no? Sí, exactamente. Eso se entendió. En este segundo término no hay una sola letra como en el primero. Hay tres letras. Lo escribo aparte. Es decir, que tengo que sumar 3 más 3. Y esta Z tiene potencia 1. No se escribe. Cuando es 1, la potencia no se escribe. Pero aquí está el 1. Entonces, esto tiene grado 7. 7. Porque sumo 3 más 3 más 1. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Sí? 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 Este término, ¿qué coeficiente tiene? Es el número que está acá delante. Cuando es 1, no se pone. Entonces, esto tiene coeficiente 1. ¿Y qué grado tiene? 3. 3. Bien. 3. Creo que van a... Más o menos se entienden esto. 1, 1, 1. Bien. Bueno, eso por un lado. En los ejercicios que tienen en el primer trabajo práctico van a tener que armar ecuaciones. En la primera parte del trabajo práctico van a tener ecuaciones de primer grado. Quiere decir que van a tener una letra que va a estar elevada a la 1. ¿Cómo? ¿Ahora tiene nombre? ¿Cómo? ¿Alguien me dijo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Este, acá tienen que una cosa es igual a otra, no hay solamente números, sino que hay también letras, la X en los dos lados, y tanto de este lado como de este otro, la X. La X puede ser la X o puede poner una A o B. Claro. Puedo poner cualquier letra. Cualquier letra. Cualquier letra. Porque es la misma función. Exacto. A veces hay 2X y es como que vemos 2 por menos 3. No, claro. Pero cuando la letra está del mismo tamaño que el número, vamos a poner una cosa que está multiplicándose, la pongo con un punto, o no pongo nada, como en este caso yo no había puesto nada. Cuando hay un número delante de un paréntesis, ese número está multiplicando el paréntesis. Y cuando es una división, puedo poner, por ejemplo, esto es una división, 16 dividido por 4, o lo puedo escribir con este símbolo. No lo vamos a poner así, porque ese símbolo no lo usamos tanto. ¿Se entiende eso? Les decía que en este caso, esta ecuación es de grado 1, porque la X está elevada a la 1. Y en principio vamos a resolver problemas, en los primeros problemas, ecuaciones de primer grado. Presentado esto, ahora voy a copiar un problema y lo vamos a resolver. Gracias. 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 Gracias por ver el video.